Sin lugar a duda la novela continúa, el tema de la donación de los terrenos para la construcción del complejo de la Guardia Nacional en Salamán, cabado de qué hablar a propios y extraños. En este reportaje usted será testigo de los testimonios de las personas que hacen uso de estos campos nuevos, también del presidente de la Liga Salmantina de Fútbol Amateur, Abimael López Rodríguez, y de igual manera la contestación de la licenciada alcaldesa Beatriz Hernández ante todas estas especulaciones y cuestionamientos. La señora, pues no sé por qué se atribuye de que tiene que dar aquí, pues la verdad ella no tiene que ver nada aquí, ella no tiene que ver nada aquí, aquí los que tienen que ver son toda la gente esta que está aquí, que poco a poco le han metido miles de pesos aquí porque nos dieron un barbecho. Yo no entiendo por qué esta alcaldesa que la verdad está en la presidencia por el partido al que pertenece, no porque ella tuviera las simpatías del pueblo, la gente se fue por el partido. Yo no le voy a ningún partido, te lo aclaro, pero es ahorita el momento para que la presidenta en vez de echarse gente en contra, es para que se echar gente a favor y que dejará de hacer eso. No, sí estamos de acuerdo en que llegue a la Guardia Nacional por la violencia que hay en Salamanca, pero hay muchos espacios. Te pongo un ejemplo, ahorita se me viene uno, lo que era gigante, es un elefante ahí, blanco, muerto, donde de veras ahí se encierra la delincuencia. Todos queremos que llegue a la Guardia Nacional, pero que vaya a un espacio indiferente al que estamos usando los deportistas. Nosotros aquí tenemos 30 años jugando fútbol, nuestros hijos y nuestros nietos ya están en estos lugares. Puedes ver ahorita cuánta gente hay disfrutando de un juego de fútbol. En lunes, si vienes el martes igual, miércoles, jueves o viernes lo mismo, en sábado y domingo hay mucha más gente todavía porque juega a la Salmantina. Entonces, en resumidas cuentas, pedirles a las autoridades que busquen un espacio idóneo para la Guardia Nacional. Y si van a hacer una preparatoria, también que busquen un espacio idóneo, no estos espacios que ya son para los deportistas de Salamanca. No son esos campos de tierra, porque al final de cuentas son campos de tierra, donde no se le ha invertido ni siquiera una red para las porterías y que sí creo que debemos de hacer todo más digno. Queda muy en claro que los usuarios no se oponen a la llegada de la Guardia Nacional. En Salamanca es una prioridad la seguridad y lo saben. David Zúñiga es un comerciante de más de 25 años reconocido aquí en los campos nuevos y hace una invitación a los síndicos, a los regidores y a la alcaldesa Beatriz Hernández. Las personas estas que están en el Cabildo están mal también en esta forma de que dicen que aquí se junta puro malviviente. Quisiera que ahorita que ya no están en el poder, vinieran a pedir votos como vinieran. Como ahorita están en el poder y ahora sí ya no quieren votos, ya somos malvivientes. Ahora que vengan a ver, a ver, somos malvivientes. Somos puros trabajadores, personas honradas. El profesor Abimael López Rodríguez es el presidente de la Liga Salmantina de Fútbol Amateo. Aceptó que ya hubo un acercamiento por parte de la administración, sin embargo, no estuvo presente la primer edil. Le hace una invitación a que dialogue con los delegados de cada equipo. Se dio el primer acercamiento a través de estas autoridades. Esperamos que la alcaldesa en días posteriores pudiéramos platicar con ella o estar invitada aquí al foro que nosotros en la Liga Salmantina con todo gusto la recibimos. Esto le daría mayor certeza a los deportistas, a los delegados, a los líderes de los equipos de que podemos juntos hacer el proyecto del deporte y permitir que los campos de fútbol se mantengan precisamente para la práctica del fútbol. En entrevista, la municipio contestó a todos los cuestionamientos asegurando que este proyecto de la Guardia Nacional no tocará ningún campo de fútbol. Si quiero decirles a quienes van ahí a participar en los juegos de fútbol, que no se preocupen, el proyecto no incluye, no toca ningún campo deportivo. Todos los campos deportivos quedan fuera de este proyecto. El terreno es demasiado grande como para trastocar esa parte. En las imágenes, Noreima Castillo, en la edición Antonio Barajas, informó para TV Libertad y El Salmantino, Israel Vázquez.